Para imaginar tengo que pensar, para fantasear tengo que volar Gózame en poder si es lo que querés, vamos a intentar, vamos a soñar Vamos hijos a imaginar, abrir la mente para volar, todas las pilas para soñar, para inventarnos un mundo ideal Para imaginar tengo que pensar, para fantasear tengo que volar Gózame en poder si es lo que querés, vamos a intentar, vamos a soñar Hey, nuevos lugares vos inventás y personajes interpretás, nunca se olviden de imaginar un mundo lleno de amor y paz Para imaginar tengo que pensar, para fantasear tengo que volar Gózame en poder si es lo que querés, vamos a intentar, vamos a soñar Para imaginar tengo que pensar, para fantasear tengo que volar Gózame en poder si es lo que querés, vamos a intentar, vamos a soñar Vamos hijos a imaginar, abrir la mente para volar, todas las pilas para soñar, para inventarnos un mundo ideal Para imaginar tengo que pensar, para fantasear tengo que volar Gózame en poder si es lo que querés, vamos a intentar, vamos a soñar Hey, nuevos lugares vos inventás y personajes interpretás, nunca se olviden de imaginar un mundo lleno de amor y paz Para imaginar tengo que pensar, para fantasear tengo que volar Gózame en poder si es lo que querés, vamos a intentar, vamos a soñar Sonido de amor Gracias.